Quise volar y conocí la soledad Jogué al amor sin entregar, sin esperar Salgo a buscar alguna huella o una señal Hacer mi sueño realidad, poder amar Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, sin amor Quiero saber, como es que siente una mujer Mi corazón no aguanta más, la soledad Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, sin amor Sola otra vez, estoy aquí Sola otra vez, sin amor Música Quise volar y conocí la soledad Jogué al amor sin entregar, sin esperar Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, sin amor Sola otra vez, sin amor Sola otra vez, no sé vivir Sola otra vez, sin amor 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 Solo otra vez, no sé de mí Gracias por ver el video